Hola, ¿cómo estás? En este vídeo vas a aprender a tocar cuando estés acá de la renga en el ukelele. Bien, quiero avisar que lancé un curso donde explico los elementos esenciales que hay que tener, las herramientas esenciales para sacar las canciones que a vos más te gustan y no depender nunca más de algún otro vídeo tutorial, ni mío ni de cualquiera que suba a YouTube o de alguna otra plataforma, así que si te interesa aprender a dominar el ukelele y también te va a servir para dominar la guitarra, clique acá que vas a ver de qué se trata y qué vas a aprender. Bien, antes de empezar quería avisar que no voy a subir el cover completo con los acordes arriba como hago en todos los vídeos, sino que los voy a subir en otro vídeo aparte porque no sé cómo hace YouTube que detecta el copyright y me desmonetiza el vídeo. Soy bastante nuevo en ese sentido, así que lo voy a subir para que ustedes lo sigan mientras lo tocan, pero ahora voy a explicar todo cuánto duran los acordes, cómo se hacen los acordes y las distintas partes, así que quedate hasta el final que vas a aprender a tocar la canción. Vamos a utilizar cuatro acordes que son bastante fáciles de hacer, que son los siguientes. Primer acorde, La menor que se hace con el dedo 2 en la cuerda 4 traste 2. Luego tenemos Do mayor que se hace con el dedo 3 en la cuerda 1 traste 3. Do mayor. Luego tenemos Sol mayor que se hace con el dedo 1 en la cuerda 3 traste 2, el dedo 2 en el mismo traste en el 2 pero en la cuerda 1 y el traste 3 nada que ver, el dedo 3 en la cuerda 2 traste 3. Sol mayor. Y el último, Fa mayor. El dedo 1 en la cuerda 2 traste 1 y el dedo 2 en la cuerda 4 traste 2. Fa mayor. Bien, esos son los cuatro acordes que vamos a utilizar para tocar toda la canción. Vamos a dividir la canción en versos o estrofas y en estribillo. Y como lo hago en el cover, lo hago con diferentes ritmos, diferentes rasgueos para que se marque bien las partes. Pero las vamos a aprender detenidamente. Así las podemos hacer. Así cualquiera las puede hacer. Versos o estrofas. Les dejo en la descripción del video, les dejo los acordes, la sucesión de acordes así seguían. Bien, en esta parte vamos a utilizar La menor, Do mayor, La menor de vuelta, Sol y La menor. Bien, ¿cuánto dura cada acorde? Ahora lo voy a explicar y el rasgueo que utilizamos, el ritmo que utilizamos. El ritmo. Vamos a utilizar La menor, que es el primer acorde que aprendimos. Y el ritmo es el siguiente, es el siguiente. Los golpes hacia abajo los hacemos con los cuatro primeros dedos, primeros dedos. Y los golpes hacia arriba con el dedo pulgar. Y el silencio son, es el golpe hacia abajo y al instante colocamos la palma de la mano. Entonces, lo vamos a ir en dos así lo aprendemos mejor. La primera parte es un golpe hacia abajo, silencio y un golpe hacia arriba. Bien, la segunda parte es un golpe hacia arriba, silencio y un golpe hacia arriba. Segunda parte. Y las dos partes unidas. Bien, eso es una vuelta de rasgueo. Lo digo así para que lo comprendamos mejor. Bien, ahora ¿cuánto dura cada acorde? El primer La menor dura esa vuelta de rasgueo. Luego, Do dura la mitad. O sea, hacemos la primera parte del rasgueo. ¿Vieron? Es la mitad del rasgueo. Y el otro La menor también. El segundo La menor. Entonces, hace esto. Una vuelta. Para Do la mitad. Y para el segundo La, la mitad. Y ahí se va a Sol mayor. Se hace una vuelta. Y La menor hace una vuelta. Eso sería las estrofas. Serían las estrofas. Los versos, como le digo yo. Eso sería la primera parte. Ahora, ¿cuál es la dificultad que se puede presentar? El último La menor se acopla con el siguiente La menor. De la segunda vuelta de estrofa o de versos. Por ejemplo. Y una frágil forma de existir. Y acá se acopla con el primero de la otra vuelta de estrofa, digamos. O sea que tenemos que hacer dos vueltas de rasgueo para el último La menor. Que sería el primer La menor de la segunda estrofa. Eso se van a dar cuenta cuando vean la descripción del video y la secuencia de acordes. Para el estribillo vamos a utilizar otro ritmo. Y los acordes que utiliza son Sol mayor, La menor, hace esa sucesión, esa secuencia, la hace tres veces. Y después termina con Sol mayor y termina en Fa mayor. El ritmo que vamos a utilizar en esta parte lo vamos a practicar con Sol mayor. Y el ritmo es el siguiente. Son ocho golpes. Uno largo, hacia abajo. Dos cortos. Uno largo, dos cortos. Uno largo y uno corto. Uno largo, dos cortos. Bien. D. Eso sería una vuelta de rasgueo. Hay que hacer dos por cada acorde. ¿Cómo serían dos vueltas? Y ahí empieza otra. y ahí empieza otro bien hay que hacer dos por acorde para sol dos de esas y ahí pasó a la menor y en el final del estribillo hace lo mismo sol mayor de esas dos vueltas y fa mayor hace un solo golpe hacia abajo y queda flotando y es la parte que dice necios y ahí vuelve al a la parte principal que es la que aprendimos anteriormente que tenía el rasgueo más sencillo este es mucho más rápido así que les recomiendo practicarlo lento y después le van sumando velocidad para hacerlo más fluido como está el tempo de la canción a esa velocidad de ese ritmo en conclusión tienen que practicar bien el cambio de los acordes los diferentes ritmos y cuánto dura cada cada acorde digamos cada sí cada acorde cuánto dura y el ritmo que utiliza les voy a dejar el cover en el otro vídeo con los acordes arriba así lo van siguiendo y les sirve de práctica muchas gracias por quedarse hasta el final si quieren algún otro tutorial o quieren que haga algún otro cover lo pueden pedir en los comentarios que los voy a estar leyendo muchas gracias por el aguante y que andan muy bien